El súper chontico millonario, ahora en la noche. El súper chontico millonario, ahora en la noche. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al súper chontico noche. Otra oportunidad para que apueste y gane. Nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al súper chontico noche. Mucha suerte para todos ustedes. Comenzamos. Presten mucha atención. Nuestra primera balota corresponde a la número... ...cuatro. Vamos con nuestra segunda balota que corresponde a la número... ...repite cuatro. Continuamos con nuestra tercera balota que corresponde a la número... ...dos. Y finalizamos con nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche. Y es la número... ...tres. ...cuarenta y cuatro veintitrés es el número para hoy. Súper chontico noche. Jueves 20 de enero de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y les deseamos una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!